Música En el supermercado podemos encontrar todos los artículos de primera necesidad y mucho más. Con el crecimiento de las ciudades podemos encontrar supermercados en todas partes, sobre todo cerca de escuelas y barrios residenciales. El supermercado es cómodo, ya que funciona como autoservicio, es conveniente pues ofrece tarjera miembro con descuentos y promociones. Tratando de proteger el medio ambiente, cada vez más personas van al supermercado con su propia bolsa, evitando así utilizar bolsas de plástico que dañen el medio ambiente. Música 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 ¿你有什么想买的吗? ¿我们买点梨吧? ¿好啊? ¿你想吃梨? 不是,这两天爸爸有点咳嗽,我想给他买点梨 这两天爸爸有点咳嗽,我想给他买点梨 这两天爸爸有点咳嗽,我想给他买点梨 吃梨就能治咳嗽吗? 电视里说的,用冰糖炖梨就可以治咳嗽 用冰糖炖梨就可以治咳嗽 用冰糖炖梨就可以治咳嗽 家里有冰糖吗? 有 今天我来给爸爸做冰糖炖梨吧 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 好,今天你就来给大家露一手 今天你就来给大家露一手 今天你就来给大家露一手 你会做吗?别浪费这么好的梨 你别小瞧人,今天就让你看看我的手艺 好吧,买两个够了吧 够了,走,接上去 很久 мы一起露一手 飞一个手艺 蚕快乐 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 frutas li li pera koso koso toser bintang bintang azúcarcante guanxin guanxin preocuparse esta estructura se utiliza para describir eficacia de algo la 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 es Y, ¿puedo usar para pagar un crédito? Sí, es el crédito. ¿Puedo usar un crédito? ¿Puedo enviar un crédito? Sí, es el crédito. Gracias. ¿Ninó? 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 ¿Nin 用这个比较环保 一共是十五元,您刷卡还是现金? 您刷卡还是现金? 您刷卡还是现金? 请您刷卡 请收好您的卡和小票 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 请您慢走,欢迎下次光临 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 结账 结账 会员卡 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 tarjeta miembro 购物贷 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 保护环境 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 信用卡 信用卡 Tarjeta de crédito. Míma. Contraseña. Chénz. Firmar. Esta estructura se utiliza para expresar que es turno de alguien para realizar determinada acción. Firmar. Lúna. Doested también está en cuestión de la página de عesel? 我们都被 ela encont� mic temptation. Deno de ángニ chel sin厨. Sind fibre. Eseme branca. Est Coastくá Airbnb. Estoe много. Est Uh Em. Estِ入ến". Estás en cuestión de laswortes. Estás en cuestión integral. Estás en cuestión. El prise de potato.